A lo mejor a Lucho se le ocurre alguna idea. Lucho no puede con su vida, va a poder con este problema. Gracias por tu optimismo, Tito. Bueno, a veces la solución está frente a nosotros, pero no nos damos cuenta, ¿no? Exactamente, sí. ¡Al contrario, sobrino! Acabas de dar la solución a todos nuestros problemas. No, 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 no. Yo ya hablé con mi novia. ¡Mé, Nicolásito! Tú eres heredero de una constructura. Puedes sacar el billete de la constructora. Cuando yo era gerente general. Gracias a ti, mi nona y mi papá se han puesto sumamente cuidadosos con el manejo del capital de la empresa y no se puede sacar nada sin su autorización. ¿Y si falsificamos la firma? Mi papito y mi mamita no se pueden ir presos. Yo lo sé, pero lo siento, yo no sé qué más hacer. Lo sabemos, Nicolás. Lo sabemos. Ese es todo el efectivo que tengo. De algo servirá. ¡Ya vienen por nosotros! No, 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 no. Mi novia le ha dado plazo hasta mañana. Tranquilo, don Giri. Eh, Pepe, consigue el caracene. Sí. Pero cálmense, por favor. La violencia no nos conduce a nada. Voy a abrir y tranquilidad ante todo. Cálmense, cálmense. No sé, por Dios. Ya está, mi papita, tranquílínse. ¿Qué? Familia, les traigo la solución. Rosendo Malki, abogado. Doña Nelly, este hombre ni siquiera es un abogado. Te escuché, abogado. Bueno, como sea. No tendrá un título, pero tiene toda mi confianza. Charo, ofrécele disculpas a mi abogado. Abogado. Este tipo es un estafador. Yo estoy de acuerdo con eso. Ustedes quieren que me metan presa, ¿no? ¿Tú crees que este señor podrá salvarnos? Pero, Gilberto, ¿usted también? Ya, por favor. Déjenme a solas con mi abogado. Abogado. Ay, pero... Váyanse, retírense, que tengo cosas muy importantes para hablar con mi abogado en privado. ¿Ese señor es un abogado? Abogado. Si esto fue mi viejita, lo reviento. ¡Oh, menta, hombre de poca fe! Casandra. ¿Casandra? En su otra vida fue Casandra. Casandra, tu familia me está ofendiendo horrible. Retírense. ¿Qué esperan? No, mamá. Retírense. Tú también, Gilberto. Más ayuda, el que menos estorba. Total. Es nuestra única esperanza. Tu confianza me ha reconfortado. Primero convierto en sapo a tu familia y luego te libero de la cárcel. No puede ser al revés. Permiso, mayordomo. Llama a tu patrona. ¿Quién es, Peter? Es el abogado de los González. Vengo a hablar con usted, Agrippina. ¿Tanto costaban esos muebles? ¿O tu vieja está exagerando? No, reinita. Joel me dijo que si no paga mañana la mete en presa. Ahí está, pues. Por metiche. ¿Quién la manda a ir a la casa de los Maldini? Ah, por igualada. Ahí está, pues. Reinita, no hables así de mi mamá. Pobre de ti que le prestes, ah. Ni un sol. No tenemos 500 mil dólares en la cuenta. Si ya mandaron al bueno para nada el Joel con la noticia, es porque están buscando plata. Bueno, como hijo, yo tengo que... Tú no eres el único hijo, Lucho. Bueno, pero igual tenemos que hacer algo para ayudar a mi mamá. Yo no voy a permitir que ella y don Gil vayan presos. Ay, tú tranquilo nomás. La doña es pura boca. Vas a ver que llega mañana y no pasa nada. ¿Tú crees reinita? Sí. Yo que ella sí la metería presa. Pero no, ya se conocen de años, pues, Lucho. Por eso creo que sí la va a meter presa. Tranquilo nomás, no va a pasar nada. Bueno, igual... Creo que sería bueno... Bajar y hablar con ella y darle mi apoyo... Moral. Haga lo que quieras, oye, pero nada de plata. Ni un sol, ya sabes. Sí, Renita. Ya. El chamán se está demorando. Buena señal. Mamá. Joel ya me contó lo de los 500.000 dólares. Esa Francisca es una mala persona, Luchito. Me quiere meter presa. ¿Tú no tendrás 500.000 dólares? ¿De dónde? Entonces mi suerte depende de lo que haga el chamán. ¿Chamán? ¿Agripina? ¿Quién es Agripina? Usted, en una de sus vidas pasadas, fue Agripina. Y también dice... Saca ese charlatán de mi vista. Ya escuchó, madame. Un momentito. Estoy representando a la señora Nelly Camacho. Soy su abogado. Y antes de usar mis poderes contra usted y su familia, he venido a hacer una conciliación. Ah, sí. ¿Usted es el abogado de Nelly Camacho? Abogado. Dada la gravedad de los hechos, mi clienta reconoce que actuó mal y me manda a pagarle por los daños ocasionados. ¿Y ese pago lo hará en cheque o en efectivo? En efectivo. ¿Se lo doy a usted o a su mayordomo? Peter, encárgate de recibir los 500.000 dólares en efectivo que nos manda Nelly Camacho. Me manda a decir mi clienta que esa cantidad es excesiva. Ese monto es excesivo. Solamente puede darle 60, 40, viáticos, representación, telefonía. Dice... Entonces falta... Ya. 35 soles con 50. Lo toma o lo deja. ¿Qué? Lo siento, Kazán. Agripina no quiere conciliar contigo. ¿Y ahora? Hay que esperar mañana que los espíritus no sean favorables. ¡Gracias! ¡Gracias!